hola muchachas cómo están buenos días un abrazo espero que todo está muy bien allá en casita como siempre deseándoles lo mejor y si te ves nueva y esta es la primera vez que visitas mi canal y te gustan los vídeos de limpieza decoración organización y demás pues te invito a que te suscribas porque eso es lo que hacemos aquí en este canal todo lo que tiene que ver como esposa y como mamá así que te invito que te suscribas si te gusta el vídeo que me regales un dedito arriba y te lo agradecería muchísimo hoy les traje un vídeo de limpieza muchachas porque creo que ya descansamos unos días y la verdad es que hay mucho que hacer hoy vamos a limpiar mi oficina y como están viendo aquí todas mis pinturas eso es todo con lo que yo trabajo muchachas yo arreglo casi todo con pintura estuve trabajando durante estas semanas de otoño en manualidades de otoño yo hice una manualidad que aquí les voy a dejar el vídeo por si se la perdieron hace unas semanas atrás y les gustó alguna de mis amistades así que les tuve que hacer unas a ellas también entonces por eso es que está todo este tiradero aquí yo no había hecho absolutamente nada de limpieza en este cuartito este cuartito es prácticamente a un cuartito multiusos ha tenido la intención de ser a oficina cuarto de clases o salón de clases y salón de juegos la verdad es que nunca se ha podido cumplir en su totalidad porque siempre este cuartito está la salida casi a nuestro patio y es como digamos que donde pasamos todos los días cuando vamos hacia afuera del patio entonces ha sido muy difícil mantenerlo como oficina totalmente o como salón de clases pero este año la verdad es que si quiero tenerlo como oficina como estudio aquí es donde tengo mis luces con las que grabó aquí donde tengo mis mis tripads para mis cámara o para mi cámara mi teléfono y pues la verdad es que este año si quisiera que fuera completamente un estudio o una oficina ese es mi target como se dice mi meta y por eso es que hoy me voy a dar la tarea de limpiarlo tengo ya a mis almohadas aquí listas ya la ve las fundas las tengo listas tengo aquí unas cositas que me mandó una compañía y la verdad es que si me da tiempo la voy a abrir con ustedes ojalá que el vídeo no sea tan largo pero si no será en el otro vídeo y no lo abierto porque quiero a enseñarles lo que me mandaron y aquí tengo las fundas de mis almohadas ya listas para ponerlas y como les dije aquí tengo mi estudio a veces el sol como que se mete como que sale así que tengo listo aquí por si es necesario pero espero utilizar la luz del día y aquí tengo mi tripad para mi cámara y mi tripad para mi teléfono y pues como saben como les dije planea usar los dos este dependiendo lo que necesite hacer y este cuadro que tengo aquí es para la pared lo voy a pegar en la pared no el día de hoy yo creo que va a ser más adelante cuando ya vayamos a decorar lo encontré en la tienda de la segunda por 2.99 y la verdad es que me encantó mucho me gusta el terminado ustedes lo mirarán que está manchado pero así es el estilo y a mí me gusta mucho el estilo farmhouse ese es mi estilo mío es rústico pero es elegante a la vez ya lo van a ver cuando lo cuelgue cómo se va a ver con sus decoraciones también encontré este blanco y los compré porque esa es la idea de decorar este cuartito para convertirlo en mi oficina así que este es blanco no sé si va a combinar con ese color pero ya veremos si no pues para eso tengo mis pinturas para transformar así que bueno también voy a quitar cortinas voy a cambiar la carpeta pero poco a poco voy a hacer todo no todo de un solo porque no se puede este escritorio que están viendo ahí es un escritorio profesional que yo encontré en el marketplace por 20 dólares era era negro pero yo lo pinté de color blanco porque es el que voy a utilizar por el momento no es lo que quiero porque es de vidrio y a mí no me gusta mucho el vidrio ni lo brilloso ni nada de eso pero es lo que voy a utilizar por el momento me falta una silla me estoy dando la tarea de buscarla también en el marketplace así que pues la voy a buscar y todavía me faltan cositas todavía me falta pero ya quiero empezar lo que voy a hacer hoy es el día es limpiarlo y depurarlo porque la verdad si está bastante lleno de tierra de polvo como les digo es 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 por donde pasamos donde entramos como pudieron ver abrir la puerta ahí y esa es la salida a nuestro patio así que bueno voy a empezar guardando todo en una canasta las cosas que ya no voy a utilizar este año esas cosas fueron las cosas que no utilicé y que las planeo utilizar probablemente para el siguiente año pero voy a organizar todo muchas cosas de aquí ya se van a ir a la basura también porque yo creo que ya no las voy a utilizar y lo que ya no sirve lo voy a tirar y lo que sí pues me lo voy a quedar todavía me falta me gustaría encontrar un organizador para poder este pues guardar todas mis cosas de manualidades así que pues bueno espero que lo encuentro muy pronto y para las que me preguntaron sobre mi diffuser muchachas este es el diffuser que yo utilizo lo encontré en big lots pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier tienda hoy en día las los venden en cualquier lado incluyendo amazon en amazon lo pueden encontrar también y aquí tengo ya listos mis limpiadores que voy a utilizar el día de hoy así que bueno voy a empezar sacudiendo todo espero que disfruten este vídeo las voy a dejar para que puedan disfrutarlo y tal vez hablaré con ustedes más adelante y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No se pierdan los DIYs que les tengo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Un besito. Bye bye.